Puerto Sherry patrocina este espacio Seguimos atando cabos en un capítulo donde esperamos más que nunca ser capaces de haceros llegar a vuestras casas 25 minutos de entretenimiento en forma de náutica. Por no separarnos de la realidad, primero vemos cómo están llevando esta situación los regatistas de élite. Os explicamos de primera mano el bautismo del catamarán F50, Victoria. ¿Cómo has de guía esta semana una figura de la vela que resurge con más fuerza que nunca Gerardo Selger? Recibimos unos consejos sobre cómo ser carne de patrocinio por parte de una empresa, en este caso Palladium, y por parte de un experto, Carlos Cantó. Están siendo unos días de mucha incertidumbre en cuanto al futuro pero por el contrario el presente está muy claro y es que hay que quedarse en casa. Eso incumbe también a los regatistas de élite que llevan cuatro años de campaña y que están viviendo esta situación así. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un poco nueva para todos, nueva también para nosotros. Nosotros nos veníamos preparando los Juegos de Tokio 2020 para este verano, pero inevitablemente el aplazamiento es la decisión más aceptada. Lo primordial ahora mismo es la salud. Así es. Y teniendo en cuenta la seriedad de la situación, aún así intentamos mantenernos positivos y entre los dos que estamos unidos, aquí en una casa, el equipo, aprovechar para realizar tantas labores analíticas sobre preparación física precisa y muy enfatizada que normalmente no podemos realizar. Bueno, está claro que, dado las circunstancias, ha sido la mejor decisión que podían tomar y, bueno, al final nosotros llevamos casi toda una vida preparándonos para estos Juegos Olímpicos, así que ya no vienen de un año más, ¿no? Así que, bueno, sí que será importante como deportistas poder readaptarnos y readaptar la planificación. Es una nueva variable que entra en juego y, como deportistas, el que mejor la gestione, pues también va a tener una ventaja. La verdad es que a mí sigue siendo el mismo objetivo. No nos cambia para nada la mentalidad. Si antes iban a ser ahora los Juegos y ahora van a ser aquí un año, vamos a seguir trabajando a día a día. Está claro que no podemos salir al agua, que es nuestro medio donde entrenamos. Entonces, de alguna manera u otra intentamos aprovechar todo el tiempo que estamos ahora encerrados. Hemos decidido, en este caso, aislarnos juntos. Es para nosotros nuestra casa, concretamente para Tamara y para mí un poco más. También leer, ver películas y al final es como estar en casa, pero un poco más grande y en equipo. Creo que todos estamos de acuerdo en que es una situación anormal y que es muy nueva, porque seguramente muchos de nosotros no la hemos ni bebido. Lo único que pedimos nosotros desde aquí es responsabilidad civil. Esto es una pelea que tenemos todos y nuestras acciones valen más de lo que os podéis imaginar. Así que seguir las indicaciones que marcan sanidad y el estado. Ser responsables, porque entre todos podemos salir de esto. Gracias por estar ahí. Nosotros os ayudaremos estando aquí. Soy Patricia Cantero, miembro del equipo olímpico de vela de la modalidad 470. Y ahora mismo me encuentro aislada en Santander con mi entrenador Gustavo Martínez y mi compañera de equipo Silvia Más. Nosotros estábamos en Palma preparándonos para empezar el campeonato del mundo. Y desde el momento en que se canceló, pues rápidamente vinimos aquí a Santander a aislarnos con algunos otros miembros del equipo olímpico de vela. Y bueno, pasamos nuestros días manteniéndonos en forma porque no podemos navegar, no podemos entrenar. Así que aprovechamos el tiempo pues dando clases teóricas, trabajando un poquito en el barco, en el material, para tenerlo todo a punto. Y haciendo lo que podemos para mantener la forma física porque hay que mantenerse activos. Nada más, un saludo a todo el mundo, ánimo a todos los que están en casa y mucha fuerza para los que están trabajando para que salga adelante esta situación. Adiós. Hola a todos, soy Blanca Manchón y yo también me quedo en casa. Bueno, son tiempos difíciles, tiempos en los que hay que estar con la familia, en casa, tranquilo. Hacerle caso a las medidas que dice el gobierno de protegernos, de proteger a nuestros mayores. De no ser egoístas e intentar que no haya tantos contagios. De salir solamente para las cosas que sean muy, muy, muy necesarias y salir de uno en uno. Yo en mi caso pues normalmente debería de estar en el agua todos los días. Y bueno, estoy aquí en casa con la familia entrenando lo que puedo porque, bueno, como todos los deportistas estamos un poco frustrados. Seguimos entrenando con la mentalidad de que se va a salir de esto, que es algo histórico que está pasando. Y tenemos que ser fuertes y demostrar que somos seres humanos y que tenemos conciencia por nosotros y por los demás. Y bueno, muchísimo ánimo a toda la gente que trabaja en los hospitales de sanidad. A los camioneros, a los transportistas que hacen posible que, bueno, que los que estamos en casa estemos mejor, estemos bien. Y podamos estar estos días que nos toca pues de la mejor forma posible. Un saludo a todos y muchas fuerzas y ser responsables. No salgáis de casa. Hola a todos los seguidores de Tactic Audiovisual. Soy Juan Manuel Moreno Vega, integrante del equipo preolímpico de vela en la modalidad de Winsurs. Quiero, sobre todo, dar mucho ánimo a todas las personas que están en su casa y especialmente a los deportistas de élite, que vivimos un momento de incertidumbre. Todos aquellos que estamos ahí a las puertas de las Olimpiadas de Tokio intentando estar allí y representar a España en las Olimpiadas. Ahora mismo no sabemos qué va a ocurrir. La situación cambia cada día. Cada día parece que empeora y hay una incertidumbre grandísima. Pero aún así, yo os animo a seguir entrenando en casa, cada uno de la mejor forma posible. Hay que mantener la forma y seguir motivados. Os voy a dar un ejemplo de lo que suelo hacer por si puede ayudar alguno y quizás le inspira con algunas buenas ideas para seguir entrenando en casa. Yo normalmente hago dos entrenamientos, una rutina de fuerza-resistencia con circuitos de 40 segundos entrenando, 20 segundos descansando, haciendo series de 8 ejercicios. Y bueno, voy a enseñar un ejemplo de una de las series de 8 ejercicios que suelo hacer. Haré dos o tres repeticiones de cada ejercicio simplemente para que lo veáis. Empezamos con piernas. Este es uno de ellos con dos discos de 20 kilos cada uno. Seguimos con dominadas. Aquí he colocado una bota vara de las que usamos para navegar entre dos palmeras de la mejor forma posible para poder hacerlo. Seguimos con tríceps. En el banco con una botella de 8 litros de agua. Nos tenemos que apañar con los recursos que tengamos. Y bueno, estos son los que a mí se me ha ocurrido. Después subidos al bosu, hacemos hombros, frontal, con una mano, con la otra y después laterales. Y bueno, uno de los ejercicios que más suelo hacer es este. También se puede. Trayendo los codos para el cuerpo. Puede hacer bíceps. También otro de los ejercicios que más suelo hacer es este. Lo que uso mucho son los elásticos para trabajar la rotación de los manitos rotadores para calentar. Aquí tenemos el remorgómetro que es lo que más suelo usar para hacer las series explosivas. Y enredamientos más cortos pero explosivos que son los que más se asemejan al windsurf. Y aquí la bici con el rodillo élite que está muy bien porque lo puedes conectar al teléfono. Y puedes ir viendo los vatios que mueves, cadencia, todo. Mucho ánimo a todos, a los deportistas, a la gente que está en su casa. Les animo a que sigan con la rutina. Que no paren de hacer cosas porque es la mejor forma de pasar este periodo en casa y combatir este virus. Mucho ánimo. La semana pasada os contamos cómo le fue al equipo español la primera prueba del circuito SailGP. Hoy os queremos hablar sobre la que es su razón de ser la embarcación F50 Victoria. Metrobacesa patrocina esta sección. Bueno, es un día muy emocionante para nosotros. Nuestro debut en SailGP, por fin. Y en honor a ello vamos a bautizar nuestro barco al quinto centenario de la primera vuelta del mundo a vela. De la NAO Victoria. Y bueno, tenemos tres similitudes muy grandes con nuestro barco. Que es el Powered by Nature. La tripulación que representa toda España. Y que es el barco con más tecnología del momento. Tan igual que la NAO Victoria en su momento. Y por ello lo vamos a bautizar como F50 Victoria. El equipo español de SailGP y Tour España anuncian un acuerdo de colaboración a través del cual el catamarán español participando en el circuito lucirá el emblemático Sol de Miró alrededor del mundo. ¿Quién lo iba a decir? Hace dos meses escasos que todavía no teníamos el proyecto en marcha. Y ahora estamos ya con todo aquí. Con nuestro catamarán listo. Y preparados para dar guerra en el agua. Bueno, pues hemos bautizado el F50 como F50 Victoria. En honor al quinto centenario de la primera vuelta al mundo a vela de la NAO Victoria. Tripulada por una tripulación española. Y liderada por Elcano y Magallanes. Y realmente nosotros nos identificamos mucho con el proyecto o con la NAO Victoria. Porque tenemos tres similitudes muy grandes. En primer lugar, el Powered by Nature. Estamos impulsados por la naturaleza, por el viento. En segundo lugar, nuestra tripulación está formada por tripulantes de todo el país. Tal y como fue en su época, hace 500 años, la NAO Victoria. Y por último, la tecnología de este barco. Estamos hablando de un F50 que es de la máxima tecnología que tiene el mundo de la vela ahora mismo. Y hace 500 años, por igual, la NAO Victoria era la embarcación con mayor tecnología para poder dar una vuelta al mundo en esa época. Va a ser muy especial subirnos al barco y realmente sentir que es nuestro barco. Es la primera vez con la bandera española en aguas de Australia, en Sydney. Y muy emocionados y muy honrados de poder aprovechar esta oportunidad. Durante los últimos 36 años, la imagen corporativa del turismo español se ha convertido en un referente mundial. El icono que la artista catalán Joan Miró cedió en 1984 al gobierno de España, fue el primer símbolo de carácter abstracto que se utilizó para identificar a un país y es, hoy en día, uno de los logos con mayor reconocimiento y admiración en todo el mundo. Fue regatista olímpico, es regatista en activo actualmente empresario y dedicado a la administración de empresas deportivas. Así es el candidato español a presidente de la Federación Mundial de Vela, Gerardo Seligeth. Salón Náutico Internacional de Barcelona patrocina esta sección. Gerardo Seligeth, ¿cómo te embarcas en esta aventura? Yo me había dedicado a la vela toda mi vida, pero también a la administración de la vela, he trabajado en la Federación Mundial de Vela, en el Comité Olímpico Internacional, en Lausanne y en París. Y como había algunos problemas en la Federación Internacional de Vela, pues me llamaron varios presidentes animándome a presentarme a candidato. Y al final decidí aceptarlo. Es un reto importante, pero que me hace mucha ilusión a mi edad poder devolver al deporte. Todo lo que me ha dado el deporte, pues devolverlo. ¿Cuál es la estructura de la World Sailing? Hay un presidente, siete vicepresidentes, hay un council que representa grupos de países, y después lo más importante es la Asamblea General. Y en la Asamblea General hay 140 países, 140 tienen federaciones nacionales de vela. ¿En el mundo? En el mundo entero, sí. En el total hay 205 países. Y estos 140 países, los presidentes respectivos, son los que votan al presidente en noviembre de este año en Abu Dhabi y a los siete vicepresidentes. ¿Tu contrincante es el presidente actual de la World Sailing? El que se llama Kim Anderson, que ha sido presidente de los últimos tres años, y yo compito contra él. ¿Cuál va a ser tu argumentario para conseguir apoyos? Tengo cuatro pilares. Mi candidatura tiene cuatro pilares. La más importante es, los regatistas es lo primero. Una organización al servicio de los regatistas. Segundo, transparencia. No llegan todas las decisiones que se toman, y sobre todo el porqué se toman esas decisiones, encascada a la base. Tercero, eficacia. Para mí, un factor muy importante, y es lo que he hecho toda mi vida como empresario, es la excelencia administrativa. De los 100 millones de euros, libras, dólares, que llegan al mundo de la vela, ¿cuánto llega, al final, al regatista? Una de las ventajas que tenemos hoy en día es, digamos, lo que podríamos ver, la tecnología. Y que no todos tengan que estar en Londres. Pueden trabajar desde casa. Y no tienen que estar ellos, su familia, los niños, colegios. Esto es un coste tremendo. Todo este coste se puede reducir y darlo a los regatistas. ¿Eres consciente de la situación que te puedes encontrar si llegas a presidente? Bueno, todos somos un poco inconscientes cuando aspiramos a un cargo de este nivel, ¿no? Pero tengo un gran equipo de trabajo, y entre todos estamos estudiando la situación y, sobre todo, buscando las soluciones. ¿Cómo se es capaz de representar a todas las federaciones mundiales? Muy sencillo, y es lo que no se ha hecho hasta ahora. Escuchar, porque un factor muy importante en toda esta ecuación de una buena gestión es la relación con el Comité Olímpico Internacional. Hay que recordar que el 60% de los ingresos de la Reacción Mundial de Vela, cada cuatro años, nos viene de los derechos de televisión, publicidad, patrocinio del Comité Olímpico Internacional. A nivel de sponsors, la vela gozó de muchos patrocinios en otra época. Actualmente, ¿cómo vas a tratar tú este tema? Por ejemplo, la Copa América mueve 500, 600, 700 millones. Ahora hay un nuevo evento que se llama SailGP, donde España también acaba de participar. Pues tiene un valor en estos momentos de 200 millones de dólares. ¿Cómo es posible que el cuerpo que gestiona la vela solamente tiene 25 millones? Entonces, yo creo que tenemos que ir de una forma mucho más creativa, mucho más participativa, hablar con las grandes empresas como es Volvo, como es Rolex, muchas empresas que quieren participar. Respecto a tu contrincante, ¿cuáles van a ser tus puntos fuertes y tus puntos débiles? Los puntos fuertes, sin duda, mi relación con el Comité Olímpico Internacional. O sea, mi vida ha sido, básicamente, empresa, gestión de deporte y regatista activo. Mis puntos débiles, solo uno, que la frecuencia española no me ayuda. Además, es una persona, que es la presidenta. Porque yo he hablado con casi todos los vicepresidentes y a todos les parece muy buena la idea de que un español sea presidente. Aparte que también tiene muchas ventajas para España. Más campeonatos aquí. Hay una posibilidad, se está hablando de que hay que cambiar el lugar de donde está la fracción mundial de vela, que hoy está en Londres, pues pasarla a otro país. ¿Por qué no España? Y si es España, ¿por qué no? Y no quiero entrar en detalles, pero ¿por qué no Valencia, Barcelona, Madrid? O sea, aquí hay grandes oportunidades. Pero la presidenta, pues, no se quiere pronunciar, no me está apoyando en estos momentos. Tampoco me hace falta el apoyo, pero emocionalmente, desde el punto de vista ético, yo creo que es muy bueno que tu propio país te apoye. Pero hasta ahora siempre el mundo anglosojón tenía una fuerza dominante. Hay una frase muy buena que dice, The English rule the waves, o sea, dominan el mar and wave the rules. Quiere decir, abandonan el reglamento. Rule the wave and wave the rule. Y aquí ahora hay una posibilidad de tener a un latino como presidente de la Fuerza General de Velas. Entonces, Latinoamérica me está apoyando, me está apoyando también el Caribe, países del Este, algunos países de Asia. Y no tengo el apoyo, pues, probablemente del mundo anglosajón. Estados Unidos sí lo tengo y Canadá también. Pero hay que decir también que los votos son muy volátiles. ¿En qué va a consistir tu trabajo en los próximos meses? Países emergentes, mujeres, jóvenes y descapacizados. Gerardo, pues muchísimas gracias y esperemos poder dar una buena noticia el próximo noviembre. Hemos estado la mar de a gusto y relajados con Iñaki Bao, director de marketing de la empresa Palladium, que nos ha contado el vínculo de la empresa con el mar y nos ha dado algunos tips para conseguir sponsors. Para nosotros son muy importantes porque, por un lado, es una forma de asociarnos con marcas con las que compartimos valores y marcas que nos pueden ayudar a darnos más visibilidad en nuevos mercados o en mercados objetivo, incluso entrar en nichos de mercado en los que hasta ahora nosotros no tenemos acceso, ¿no? Por un lado, a nosotros es uno de los beneficios más importantes el poder expandir nuestras marcas y nuestra comunicación a esos nuevos nichos y a esos nuevos mercados. Y por otro lado, porque también nos permite contactar con un tipo de público de cliente que es muy amplio, que es el que le gustan los deportes, porque de una manera u otra a todo el mundo nos gusta hacer algún deporte, todos seguimos algún deporte y eso, al mismo tiempo, nos permite estar un poco en poca de todos, ¿no? Llegar a mucha más gente. Tradicionalmente, pues, Palladium Hotel Group, bueno, pertenece a la familia Matutes, que es una familia procedente de Ibiza y, por supuesto, pues, una isla totalmente rodeada de mar. La familia, además, está siempre o ha estado muy vinculada al mar. Nuestros hoteles están todos en costa. El grosso de nuestros hoteles, que tenemos 13 hoteles en Ibiza, están en zona de costa, son vacacionales. Tenemos buenas relaciones con las distintas marinas. Hemos colaborado con algunos, bueno, pues, algunas agencias deportivas en hacer eventos también en el pasado, eventos deportivos en el mar. Colaboramos con un piloto de Aquacross. Gracias al perfil que tienen algunos de nuestros hoteles, como puedan ser Hard Rock Hotel Ibiza o Ushuaia, que están en la playa de Embosa y donde tenemos un perfil de cliente de clase media alta, pues, eso hace que mucha gente que viene en barco, pues, venga y se aloje en nuestros hoteles o venga a disfrutar de los eventos y las actividades que desarrollamos en estos hoteles. Pues, el primero y el más importante sería el trabajo en equipo. Segundo, qué enumeraría sería la mentalidad ganadora. Y tercero, pero no menos importante, la elegancia y el estilo que compartimos entre el mar y el pasar una estancia en uno de nuestros hoteles. Bueno, pues, si lo tuviera que mirar desde nuestro prisma, principalmente que se alinearan con esos valores que acabamos de mencionar, ¿no? Que fuera una tripulación, que tuviera esa mentalidad ganadora, que por supuesto la tendrían que tener, que hubiera mucho trabajo en equipo y que sus objetivos, bueno, pues, fueran, bueno, acordes con nuestros objetivos y que el trabajo que desarrollan, pues, de alguna manera tuviera un componente global, ¿no? Es decir, la competición donde compiten, lo que hacen, pues, tuviera un exposure importante porque no dejamos de ser una marca muy global. Tenemos 48 hoteles distribuidos en 6 países por todo el mundo y lo que buscamos son partners y marcas con las que trabajemos que nos ayuden a amplificar esa comunicación y esa visibilidad de marca, por lo que necesitamos siempre asociarnos con deportes o con equipos o con jugadores o con deportistas que nos ayuden a amplificar esos valores de marca y esa comunicación sobre nuestro trabajo. Con lo que nos ha dicho Iñaki, hemos querido acabar este programa añadiendo unos datos sobre el patrocinio que nos lanza Carlos Cantó, organizador del barómetro del patrocinio deportivo. Nos vemos la semana que viene. El patrocino es una moneda con dos caras, el patrocinador y el patrocinador. Entonces, ambas tienen que ir al unísono. El patrocinio a nivel mundial genera unos 70.000 millones de dólares a nivel mundial y crece y crece. Básicamente son las siguientes. Una, la visibilidad de marca y el tema de asociación de valores siguen siendo los principales objetivos de patrocinio como higiénicos, a los cuales se suma con gran propósito, especialmente este año, año olímpico y paralímpico, los temas de hospitalidad. Luego, la generación de contenido único y diferencial para que así las marcas puedan diferenciarse de los otros patrocinadores. Y todo lo que es la generación de ingresos para la propia marca, porque al final tienen sus cuentas de resultados y siempre el EBITDA es importante. Las principales tendencias del patrocinio a nivel mundial se pueden configurar un aumento claro y clarísimo en cuanto a profesionalización, y sofisticación. Ya no es más ni muchísimo menos poner un par de banners, un par de logos, un par de lonas. Es cuestión de generar valor, es cuestión de generar experiencias, contenido único. Dos, temas de deslocalización y desestacionalización. Otro aspecto muy importante es cómo todo el patrocinio se ve afectado por el nuevo paradigma de acceso a contenido, es decir, las nuevas plataformas, aparte evidentemente de la televisión lineal, que aún es la número uno, seguida de los pay-per-view. Yo diría que estas serían las grandes tendencias del patrocinio a nivel mundial en los próximos cinco años. Puerto Sherry ha patrocinado este espacio. C Arriba es decir, maestro. No hubo un nuevo joven centímetro. No hubo un cagüino wrongísimo descubrirse siendo el patrocinio donde no Beverly iaso.